Agradecer todo el trabajo que se está llevando adelante en Neuquén, en Centenario, en Cutralcó, en Plaza Huíncul, en Zapala, en San Martín de los Andes, en Chosmalar y el Rincón de los Sauces, por lo cual estamos llevando adelante el proceso de vacunación en los tiempos y de acuerdo a las metas que teníamos establecido. Estamos estimando que en el transcurso del día de hoy y parte del día de mañana estamos terminando de llevar adelante esta primera etapa del proceso de vacunación. Muy importante, quiero agradecerle a todos, felicitar este gran trabajo que está llevando adelante el sistema de salud público y privado, al grupo de voluntariado, a todos los que se han cargado la responsabilidad de llevar adelante este proceso, con agilidad, con eficiencia, con una altísima dosis de sensibilidad también. Bien, vieron ustedes la alegría que implica para la gente cuando se vacuna, que lo materializa con un aplauso. Y también algo que habíamos comprometido y que era muy importante, poder llevar adelante el proceso de vacunación en el interior de la provincia de Neuquén. En vez de que vengan acá, no es que no estaba previsto, estaba previsto, pero en vez de que vengan hasta acá, directamente estamos llegando de manera coordinada y articulada.